¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Time Hollow. Bueno, antes de empezar a jugar, ya lo he dicho muchas veces, pero no sé por qué la gente me sigue preguntando. Bueno, esto sustituye Final Fantasy X durante el verano. Final Fantasy X es un juego que me requiere muchísimo tiempo de grabación, de renderizado y de subida. Y ahora en verano, como tengo que estar adelantando, pues porque hay fines de semana que me voy por ahí, ahora estoy en una situación familiar delicada todavía, etcétera, etcétera, pues no puedo grabarlo, ¿vale? Entonces, esto lo he puesto ahora en verano y cuando acabe este juego, que no es muy largo, no sé cuánto puede durar, pero no es muy largo, volveré a retomar Final Fantasy X, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, vamos a seguir y creo que ahora tenemos que ir a casa de Ethan para ver si el regalo que me hicieron estas dos chicas sigue en casa. Mmm, mejor ir a ver si el regalo sigue en mi cuarto. Pues eso. Vamos a ver si el regalo sigue en tu cuarto. A ver... No, no está. Estaba aquí, creo, y no está. ¡Lo sabía! ¡El regalo no está! El pasado ha cambiado. En este mundo no he recibido el regalo. Un bolígrafo que puede cambiar el pasado. ¿Qué cosas puedo hacer con el Hollow Pen? Quizás pueda hacer algo si el bolígrafo brilla. Tengo que hacer que todo vuelva a la normalidad o no volveré a ver a Ashley. ¡Ey, Ethan, piensa! Debe de haber algún cambio más. Esta es la chica. ¡Ya está! ¡El cambio está en Cory! Vale, ¿el gato me va a decir algo? Sí, miau. No es momento de ponerse a juguetear con Sox. Vale. Pues ahora no sé dónde voy a tener que ir. Me voy a ir a casa de... de Bean, del amigo. A ver si me dice algo. Ashley, ¿dónde estás? Bean. Necesita estar un rato solo. No me dices nada más. No, necesita estar un rato solo. Vale, pues no sé dónde tendré que ir. Ah, vale. Si el cambio está en esta, vamos a ir al instituto. A ver si hay algo. A ver si nos encontramos a Cory. Digo yo, no lo sé, ¿eh? Este juego, aviso que hay veces que se pueden dar muchas vueltas, ¿eh? A ver, no lo sé si será por aquí o no. Porque no creo que esté en clase la pava a esta hora. No, no está. Por aquí no está. Por aquí tampoco. Voy a mirar como en el basurero este o... Vale, en el vertedero este. Tampoco. El cambio está en Cory. Vamos a ver si está, yo que sé. Vamos a buscar, a ver. A ver dónde puede estar Cory. En la biblioteca. A ver si está en la biblioteca. Aquí solo hay una tía. ¿Quieres algo? Pues parece que no. Parece que no quiero nada. Aquí no está. No sé a quién estamos buscando, ¿eh? No sé si estamos buscando a Cory o no. Ah, bueno. También podría ir al Cronos. Porque... Ahí fue donde... Ah, mira, aquí hay un tío. Aquí está este. ¿Qué tal, Morris? ¿Has encontrado alguna pista que nos lleve hasta Ashley? Nada de nada. Vaya. Voy a seguir buscando un poco más. ¿Y tú? Yo también. Vale, te veo luego. Pues no hay nada. Pues nada, aquí estaba Morris, pero nada. A ver en el Cronos. Vamos a ver si en el Cronos, porque en el Cronos donde estás... Aquí se supone que fue donde perdieron algo. Aquí es donde Ashley y Emily discutieron. Y la razón fue que se perdió el dinero para mi regalo. Tengo que buscar una forma de resolver todo esto. ¡El boli está brillando! Vale, comenzando sesión de digging. ¿Seguro que quieres abrir un agujero aquí? Espérale, voy a... Bueno, sí. A ver, ¿dónde? Un momento. ¿Qué hago yo aquí? Creo que hay algo que se me escapa. Volveré luego. Vale, pues no puedo hacerlo todavía. Aquí todo está bien. Bonitas plantas. Aquí todo está bien. Vale, aquí puedo hacer un agujero, pero me falta información. O me falta algo. Pero bueno, me lo apunto en mi cabecita. En el Cronos hay que hacer algo. En mi casa no va a haber nada. Voy a volver a ver si ahora Bean me cuenta algo. ¡Ashley, ¿dónde estás? Bean. Necesita estar un rato solo. Pues nada. Porque por aquí no puedo entrar ni nada, ¿no? No. Necesita estar un rato solo. Necesita estar un rato solo. No tengo ni idea de qué tengo que hacer, chicos. Vamos a ir a la estación, que es el único punto al que no he ido. Y aquí está, Ben. No hay manera. No la encuentro por ninguna parte. Ben. Parece que la amiga de Ashley andaba por aquí. La de las gafas. Tú la conoces, ¿verdad? Se refiere a Emily. ¿Emily? Sí, hace un rato que hablé con ella. ¿En serio? ¿Y qué te contó? No tienen ni idea de dónde se ha ido Ashley. Ah, de acuerdo. Ben. ¿Te parece si buscamos un poco más? Tarde o temprano tengo que volver a casa, pero hasta entonces... Claro, voy a echar otro vistazo. Yo también. Genial. Hasta luego. Pues lo único que se me ocurre es ir a acosar a Bean, ¿eh? Nada. Nada, no, todavía. A este todavía no le puedo decir nada. ¿Y en mi casa? ¿En mi casa qué? En mi casa nada. Yo lo siento, chicos, porque este juego es así, ¿vale? Nada. Eso no sé lo que es, pero no hay nada ahí. No veo a ninguna persona más. Hay algo que se me escapa. A ver, voy a revisarme los flashbacks, ¿vale? Hay uno en el instituto. Has ido en el pasillo con un chico. Esto no tengo ni puñetera idea de dónde es. Ah, y espera. ¿Y el otro está confirmado ya? Sí, este está confirmado. Vale. No tendré que ir al instituto a ver esto, a ver si puedo hablar con la pava esta, ¿no? No lo sé. Cronos, el parque, la biblioteca... Y por aquí arriba no hay nada más. Pero al Cronos todavía no puedo ir. Así que no tengo ni idea. Porque por aquí no se me abrirá ningún... Esta era la taquilla de Ashley, creo. Pero no encuentro el lugar yo donde tengo que hacer nada. Aquí no hay nada. Espera, esto... ¿Me he fijado aquí en una cosa? Aquí tengo los datos de Cori. ¿Ah? El que Cori esté significa que el pasado ha cambiado. Puede que ella sepa algo. ¿Qué hago? Menos pensar y más hacer, Ethan. Ethan, llámala de una vez. Vale, voy a llamar a Cori, al parecer. ¿Diga? Cori, soy... Ethan, ¿no? Te conozco por la voz. Sí, soy Ethan. ¿Qué quieres? Pues... Hablar contigo de la nota que dejaste en el tablón. ¿Aún estás en el instituto? Estoy justo delante del tablón. Vale, ahora mismo voy. Fiu. Me ha sonado muy fría. Bueno, pues aquí viene Cori. Ya está aquí. ¿Qué pasa con la nota? Lo que se cayó fue anteayer, ¿no? Sí, justo en el recreo de anteayer. ¿Sabes quién lo perdió? Una chica. Una chica, tal vez de primero. No tengo ni idea de su nombre. Se tropezó conmigo en el pasillo. Iba corriendo como una bala. Eso suena a Ashley. Y dentro del sobre había dinero, ¿no? Sí, justo. Por eso no sé qué hacer. Se lo podría haber devuelto a ella, pero no la he visto. Por eso pegué aquí mis datos. Es lo menos que puedo hacer. Fue Ashley, no hay duda. Ese sobre es de una amiga, pero lleva unos días sin venir a clase. ¿Es de la chica que ha desaparecido? Todo el mundo habla de ella. Sí, es de ella. ¿Te importa darme el sobre? Yo se lo devuelvo. ¿De verdad eres su amigo? ¡Claro que sí! No se fía de mí. Mejor le enseño algo que pruebe que digo la verdad. Vale. ¿Algo? ¿El qué? Ah, pues tendré que ir a buscar algo. Voy a ver si Bin me da algo, ¿vale? Bueno, ahí te quedas. Cori. Mola un montón, porque es que la llamas y luego la dejas ahí tirada. Voy a ver si Bin me puede dar alguna prueba o algo de que Ashley y yo éramos amigos, ¿vale? A ver qué tal. Me voy a ir a casa de Bin. Es que yo creo que con Bin hay que hacer algo, ¿vale? Porque está ahí solo y amargado. ¿Qué quieres? Ah, nada. Bin está muy afectado. ¿Tú también quieres ver esto? ¿Qué es? Una foto de Ashley. Vale, enséñamela. Mira. Tienes un montón. Sí, ¿no te parece que en esta se le ve muy guapa? No sé, no podría elegir una. Parece estar preparado para lo peor. Ah, mira esta. ¿Eh? Estoy yo. Y tú y Ashley, los tres. ¿De verdad eres su amigo? Vale. Es justo la prueba que buscaba. Bin, ¿me dejas un rato esta foto? Llévatela sin problema. Gracias, solo será un momento. Tranquilo. ¿Has conseguido la foto de Ashley? A ver. Es una foto de Ashley que me dejó Bin. Yo también estoy en ella. Vale. Pues vamos a... Vamos a enseñarle esto a Cori. A ver qué le parece. A ver si le parece prueba suficiente de que Ashley es mi amiga o no. A ver. A ver. Venga, dos horas para llegar aquí. Vamos. Vámonos. Mira, tengo una foto. En ella estamos Bin, esa chica y yo. Esta chica... Es la hermana de Bin, ¿no? Sí. Bin lo está pasando muy mal. Por eso es mejor que me des el sobre a mí. Vale. Te llamo si me entero de algo. ¡Eh! Llevaba la melodía del juego. Vale, sin problema. Cuando quieras. Entonces no estaría de más que encontrar a esto, ¿a que no? ¿Has conseguido el sobre? Sí, gracias. Esto no ha ocurrido. Es decir, no habría ocurrido si yo no hubiera aparecido aquí. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? No hay un sobre por ahí para que lo encuentren, ¿vale? No tengo ni idea de si es así, ¿eh? Pero en el Kronos sí que me quería... Sí que se me quería... Brillar el boli. Entonces vamos a ver. Aquí es donde Ashley y Emily discutieron. Y la razón fue que se perdió el dinero para mi regalo. Tengo que buscar una forma de resolver todo esto. ¡El boli está brillando! Vamos a ver si ahora me deja. Vale. Vamos a ver. ¿Y si le pongo el sobre? Objeto. Sobre. A ver si puedo, ¿eh? Ahí están Ashley y Emily. La discusión no llegará a palabras mayores si encuentran el sobre cerca. Ah, vale. Entonces lo tendré que dejar por ahí. ¡Ah, caca! ¡Ah! Ahí están. Vale. Ah, vale. Bien. Lo he hecho bien. ¿Eh? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué ha pasado? Es Shox. Gatito. Siempre que abras la ventana, ciérrala. ¿Te estoy pidiendo demasiado? ¡Es Bean! ¡Bean! ¡Hola, niño! ¿Tienes tiempo ahora? ¿Eh? Oh, estoy bien. Solo llorando es todo. Pensaba que tú y yo podíamos viajar a Kronos. ¿Qué piensas que estás haciendo? No has terminado con la mamá de comer. Ahora, ¡ah! ¡Ahora de mi espalda! ¡Eres una dolor! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ok, ganaste! ¡Hey, Ethan! ¡Vamos a Kronos y otro! ¡Au! ¡No pongo mi ojo! ¡Ethan! ¿Eh? Pues ya está todo solucionado, al parecer. Estaban igual que siempre. ¡Qué alivio! Entonces, ¿qué habrá pasado con el regalo? ¿Has conseguido una tarjeta de felicitación? Es una tarjeta de felicitación. La próxima vez te regalaremos algo flipante. Claro, el sobre lo encontraron por la noche. No hay muchos sitios abiertos a esas horas. Bueno, algo es algo. Este hollow pen es la caña. Con su ayuda seguro que puedo hacer volver a papá y a mamá. Si averigua muchas cosas y encuentro otros flashbacks... ¡Ya está! El boli brilla cuando tengo las pistas necesarias. Entonces, cuando reúna la información, mis padres volverán. ¡Vole! ¡Continuará! Pues chicos, yo creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Yo sé que se queda un poquito corto, pero tampoco me va mal hacer vídeos cortos. Ya sabéis que estoy muy ocupada estos días. Así que... Sí, yo creo que lo dejamos aquí ya por hoy. Y mañana continuamos. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!